Pinipón, camón, camón Llegas tarde al cole Pinipón En mi pupitra hay un esqueleto ¿Quién lo ha puesto? Bola del mundo Al recreo Pinipón, Mixis Max Y combina sin parar La profe se va a columpiar Y luego yo Aquí a divertirte aprendes un montón En el cole de Pinipón Mixis Max